¡Eran todo para mí, mi niño! Devastados por la tragedia, las familias de los fallecidos en el camión de San Antonio no tienen consuelo. Los migrantes partieron llenos de sueños. Ahora su recuerdo desgarra a sus seres queridos. Otros de los familiares llegan a los hospitales de San Antonio con la esperanza de que los suyos estén entre los sobrevivientes o que nunca se hayan subido a este tráiler. Esta es nuestra noticia principal y además, este miércoles. El chofer del tráiler. Esta es la primera imagen del conductor del camión. Según autoridades mexicanas, tiene 45 años. Está bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Llegamos hasta el lugar en donde estaba registrado el vehículo. La ruta de la muerte. El tráiler con 67 migrantes escondidos pasó dos puestos fronterizos sin que nadie lo detectara. Ahora recorremos el camino que conecta Laredo con San Antonio, un trayecto frecuente de los traficantes de personas. Estoy enojado. Son las palabras que el alguacil Javier Salazar le envió al presidente Biden al no poder evitar la muerte de los migrantes en el tráiler. Hoy hablamos con él y le diremos qué le respondió el presidente. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro. Edición especial desde San Antonio, Texas. Muy buenas tardes. Los saludamos hoy, efectivamente, desde San Antonio, Texas. Este lugar en el que hallaron el tráiler con decenas de migrantes muertos se ha transformado. Atrás de Milo Ve hay un altar con flores, cada vez más flores, cada vez más veladoras. También unos murales para recordar a los fallecidos. Hoy el número subió a 53. Es una cifra terrible. 53 personas muertas en la caja de un camión. Sus sueños truncados, sus familias consumidas en el dolor más absoluto. Hoy comenzamos a conocer sus historias. Dos de las víctimas eran primos. Tenían 13 años. Salieron de una comunidad remota en Guatemala y hasta ahí llegó Jenny Corado. En estas familias no hay consuelo, solo dolor por la pérdida de Melvin y Wilmer, dos primos de tan solo 13 años. Subieron todas las cosas, los alimentos. Me dijo, mi papá voy a ir a luchar. Por la pobreza se fue. Partieron hacia el norte en busca de un mejor futuro. Querían ayudar a sus padres y dejar atrás la pobreza y la falta de oportunidades que se vive en su comunidad de Nahualá, en el oeste de Guatemala. La madre de Melvin dice que su hijo la llamó el lunes pasado al mediodía. Le dijo que iba dentro de un tráiler rumbo a San Antonio, pero luego ya no supo nada más de él. ¿Iba en ese tráiler? ¿Cómo sabe? La tía de los adolescentes asegura que los dos estaban contentos por haber llegado a tierras estadounidenses. Ellos querían un futuro mejor porque acá en Guatemala no se gana nada. Las paredes de esta casa no alcanzan para contener el dolor de los familiares de Wilmer y Melvin de tan solo 13 años, quienes salieron de esta aldea llenos de sueños. Apenas empezaban a vivir, pero querían que su futuro fuera próspero y poder ayudar a sus familias. Pero la fatalidad truncó sus metas. Era trabajo, dormía. Siempre iba conmigo a trabajar, a limpiar mil, para limpiar todas las cosas. En medio de la pobreza y el dolor, las dos familias han iniciado los trámites de un largo proceso que les permita tener los cuerpos de sus hijos para sepultarlos en su tierra. En Sololá, Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Había 67 migrantes a bordo. Identificarlos ha sido un proceso complicado, lento, pero poco a poco se van conociendo sus nombres. La mayoría eran jóvenes que venían en busca solo de un trabajo. Edgar Muñoz habló con familias de otras víctimas. Eran todo para mí, mi niño. El dolor es profundo y devastador para la abuelita de Fernando XIX y Alejandro Caballero, de 22 años, con quienes habló desde Honduras antes de que se subieran al camión de carga. Solo me dijeron, mami, ya estamos en suelo americano. Y quiero decirle que la queremos mucho, mami. La mamá de los hermanos Caballero nos confirmó que la esposa de Alejandro, Margie Tamara, de 20, también falleció. Es grandote, mi hijo. Es grandote. Es bello. Mis dos hijos, Margie. Adela Ramírez, de 28 años, salió hace 25 días de Cuyamela, Honduras. Su destino, Los Ángeles, para reunificarse con su mamá y dos hermanas. Su abuelita le decía que no se fuera, pero a su mejor amiga le habló antes de abordar el tráiler de la muerte. Te dejo, me dijo, porque ya voy, me dijo, ya estoy adentro. Me dijo, fueron las últimas palabras y me dijo, de aquí tal vez ya voy a estar con mi mamá ya. También hay inmigrantes que de milagros sobreviven la tragedia. El hospital Texas Vista Medical Center reportó hoy que una paciente pasó de condición crítica estable. La comisionada del condado, Bear, tuvo contacto con ella. Ella dijo que estaba muy débil y se desmayó ella, entonces no tenía la fuerza para buscar a su hermano. El peregrinar de los familiares es agotador. Noel Díaz preguntó en diversos hospitales hasta llegar al forense, donde le confirmaron que su hermano, Josué, era uno de los fallecidos y deja a una esposa y un niño. Teníamos tres días de no localizarlo y las personas que lo habían traído nos mintieron y hicieron otra historia. Entonces, ellos nunca nos avisaron que venía ahí. El llanto por las víctimas se ha extendido hasta el lugar de la tragedia. Gente, no se crean, por favor, para seguir el sueño americano. No existe el sueño, es una fantasía que tenemos. Los restos por las víctimas se multiplican, así como las lágrimas y la indignación. A pesar de que han pasado algunos días, el dolor y la tragedia continúan en este hospital de Texas Vista Medical Center. Se encuentra un joven de cuatemalteco de 23 años. Peligra su vida, está en condición crítica. Las autoridades piden que oren por él. En cuanto al cuerpo, los restos de Josué Díaz dicen que lo van a repatriar. Por eso lo quiere la familia, la zona Mije, a la zona indígena de Oaxaca, donde salió hace tres semanas, Julio. Es durísimo, Edgar. Muchas gracias. Todavía hay muchas preguntas. ¿Cómo y por qué llegó este camión hasta este lugar? ¿Y quiénes fueron quienes dejaron abandonados a las migrantes en esas condiciones? Por ahora hay tres hombres arrestados y entre ellos está el conductor del camión. Francisco Cuevas tiene los detalles. Hoy, en la reunión matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer las primeras imágenes del chofer del camión, identificado por las autoridades mexicanas como Homero N., de 45 años, quien aparece en esta otra foto, en una camilla y con oxígeno, vistiendo la misma camisa. El sospechoso se encuentra en custodia de las autoridades federales estadounidenses. El punto de inspección de CBP en el Encinal, como les informé, capta en las cámaras el trailer y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima. Buenas tardes. El camión donde fueron transportados los migrantes estaba registrado a esta dirección en San Antonio, Texas, donde hoy nadie nos abrió la puerta. Aquí fueron arrestados con posesión de armas, de acuerdo a la demanda judicial, los primos Juan Francisco de Luna y Juan Claudio de Luna, ambos mexicanos e indocumentados. Héctor es su vecino y vio los arrestos. Yo nomás miré, como bastantes patrullas, investigadores y casi me sorprendió porque yo no me lo esperaba que estuvieron ahí. Aquí en San Antonio, Texas, crece la indignación al tiempo que la cifra de migrantes muertos aumentó a 53. Es una irresponsabilidad muy grave. Pues eso nomás están en la justicia y en las manos de Dios. Ellos sabían que estaban en un horno, que estaban ahogando, no agua y también que se estaban cocinando dentro de ese trailer. La muerte estaba enfrente de ellos y lo sabían. El abogado Alex Galvez no está relacionado con este caso, pero representó a cuatro sobrevivientes de una tragedia similar ocurrida en el 2017 y anticipa un castigo ejemplar para los responsables por la magnitud de la tragedia. Por el homicidio de 53 y quizás haya más, cada muerte tiene su propia sentencia. Por eso podemos ver una sentencia perpetua o quizás la sentencia de muerte. Julio, mientras tanto, familiares de las víctimas continúan llegando a este consulado de México aquí en San Antonio. Quieren respuestas, quieren información sobre sus seres queridos. El Servicio de Inmigración y también la Patrulla Fronteriza ha dicho que no perseguirá a los involucrados en este caso. Ellos quieren que estas personas, una vez que estén recuperadas, cooperen con las autoridades. Y bueno, estos estarán seguros por este momento. Ese es el comunicado que envió la Patrulla Fronteriza y también el Servicio de Inmigración. Julio. Pues es importante resaltarlo. Muchas gracias, Paco. En reacción a esta tragedia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que expandirá los controles fronterizos. El Estado añadirá de inmediato nuevos puntos de verificación para camiones. Los chequeos se enfocarán en trailers similares a este en el que murieron decenas de migrantes. El Departamento de Seguridad Pública de Texas también formará equipos de 20 agentes, cada uno con el objetivo de detener a migrantes que hayan cruzado sin documentos la frontera. Y es que el camión de esta tragedia recorrió 145 millas sin que nadie lo detectara. En su camino pasó un control de inspección de la Patrulla Fronteriza estadounidense y no lo detuvieron. Como nos cuenta Damiá Bonmatí, esta ruta y la forma de agrupar a los migrantes para después transportarlos son habituales en casos de tráfico humano. Tras cruzar a pie el río fronterizo, aquí a Laredo, llegaron los cerca de 70 migrantes que viajaban en el tráiler de la muerte. Y cuando ya tienen un grupo grande adentro de la casa, de 20, 30, 40, 50, y tienen varias casas, comienzan a buscar choferes de camiones. Los coyotes suelen agruparlos en pésimas condiciones durante días. En calles como estas, las autoridades suelen detectar las casas de seguridad. Los migrantes ni eligen su ruta, ni saben de antemano que viajarán al norte en un tráiler. En estacionamientos a las afueras de Laredo, es donde suben a los camiones. El tráiler manejó 40 minutos hasta esta garita de la Patrulla Fronteriza. Aquí corren el mayor riesgo en ser detectados. La Patrulla Fronteriza dice que solo inspecciona los vehículos que le parecen sospechosos. Cuando los migrantes pasaron por este punto, la temperatura marcaba los 95 grados Fahrenheit. Estamos ya entrando a la garita. Es común que los agentes detecten migrantes indocumentados. Detuvieron a cientos en los últimos meses. Pero esta vez pasaron la garita sin problemas, aseguró el gobierno mexicano. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas. En el camino vemos muchos camiones y gasolineras. Y delante de esta estación de la Patrulla Fronteriza en Cotula, también pasó el tráiler según el gobierno mexicano. Espérame, espérame, espérame. Sabemos que en otras tragedias en camiones, en el remolque, se oían lloros, rezos, gritos y golpes en las puertas. Tres horas después de cruzar la garita, se quedaron a las puertas de su destino, San Antonio. Ahora solo hay flores en su recuerdo. Mira, mira, ¿qué tan fácil es cruzar esta garita por la que pasó el camión? Mira, Julio, por Laredo pasan 14.000 camiones cada día. Aquí en la frontera nos dicen que es bien fácil y que sería imposible controlar cada uno de estos camiones que pasan por aquí. Vemos que algunos pasan por el punto de inspección en cuestión de 3-4 segundos y ustedes lo están apreciando. No hay minuto que no cesa este paso de camiones. Julio. Increíble. Muchas gracias, Damiá Bonmatí. Familias mexicanas quieren saber si sus seres queridos iban en este tráiler de la muerte. Hablamos con madres afligidas porque aún no les dicen si sus hijos están entre las víctimas. Y miles de vacunas contra la viruela del mono estarán disponibles en todo el país. El gobierno busca contener el brote del virus. Bien, después de la tragedia en San Antonio, aquí en Noticias Telemundo, hemos recibido muchos mensajes de personas que temen que sus familiares hayan estado adentro de este camión. Y estamos trabajando con ellos, estamos compartiendo sus historias. Para conocer los últimos detalles de esta tragedia, usted puede ir a nuestra página de internet, noticiastelemundo.com y a nuestras plataformas digitales. Usted puede tomar ahora la cámara de su teléfono celular y escanear el código QR que ve en su pantalla. Ahí puede seguir nuestra cobertura minuto a minuto. Y es que precisamente en México, la madre de Marco Antonio, de 18 años, teme que su hijo haya estado en este tráiler. Y lo mismo con los familiares de Javier Flores, él salió de Oaxaca. La incertidumbre es insoportable. Trau Torres tiene sus testimonios. En casi todas sus fotografías se le ve con una pequeña sonrisa. La familia de Marco Antonio dice que se fue así a los Estados Unidos, sonriendo. El jueves pasado habló con su madre desde la frontera. Me dijo, bueno mamá, dice, échame tu bendición y pues, dice, te amo y te quiero mucho. Hasta ahí nada más, ya no sé nada de él. Su madre y su hermana buscaron alguna información sobre Marco Antonio en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Les dijeron que esperen el resultado de las investigaciones. Marco Antonio tiene 18 años. Salió del Estado de México con dos amigos. Según Victoria, uno sobrevivió a la tragedia y dijo que los tres iban en el tráiler. ¿Dónde está? ¿Y si está bien? ¿O si está entre los muertitos? Pero quiero saber dónde está. Autoridades en México confirmaron que la mayoría de las víctimas mortales son mexicanas. Además suponen que fue en Estados Unidos donde los coyotes subieron a los migrantes al tráiler. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande en los Estados Unidos. Otra historia es la de Javier Flores. Salió de San Miguel Huautla en Oaxaca. Su familia asegura que la pobreza lo expulsó. Se fue por, pues como siempre, como todos los pobres dijeron, por una mejor vida para su familia. José Luis Vázquez viajó con Javier. Son primos. José Luis sobrevivió. Está en un hospital en Texas. Dice que su primo Javier iba con él. La familia de Javier está desesperada. Sea como sea, esté donde esté mi hermano. Si es que le pasó algo, nos ayuden a que regrese acá a nuestro pueblo. Y es que aseguran que los jóvenes se fueron en busca de un futuro mejor. ¿Qué historias, Raúl? Y hoy hubo una reunión entre embajadores, funcionarios de México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala. ¿Qué resultó de este encuentro, Raúl? Se reunieron en la Embajada de México en Estados Unidos, funcionarios de las Cancillerías de México, Guatemala, Honduras y del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Los jóvenes acordaron darle apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas, así como cooperación para llevar a todos los responsables ante la justicia y terminar con redes de tratantes de personas. Julio. Gracias, Raúl Torres, desde México. Bueno, aquí también en Texas, el Comité del Congreso Estatal que investiga la masacre de Ubalde celebró una nueva audiencia a puertas cerradas. Uno de los testigos que habló hoy fue el alcalde de la ciudad, Don McLaughlin. Cuestionó la falta de transparencia alrededor de la matanza de 19 niños y dos maestras en la primaria, Rob. En esta audiencia también testificaron oficiales de la policía de Ubalde y maestros de la escuela en donde ocurrió esta masacre. Y otra noticia que estamos siguiendo con cuidado. El músico R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por abuso y tráfico sexual de menores de edad. Kelly, de 55 años, fue declarado culpable hace nueve meses por aprovechar su posición de poder para así abusar de fanáticas adolescentes. Y en temas de salud, la administración Biden lanzó un plan para expandir el acceso a las vacunas contra la viruela del mono. Carla Mezola tiene detalles. La rápida propagación de la viruela del mono en el país ha puesto en alerta al gobierno federal. La Casa Blanca anunció que enviarán 56.000 dosis de la vacuna de manera inmediata, priorizando los estados con mayor transmisión como California, Nueva York, Illinois y Florida. Otras 240.000 dosis se distribuirán en las próximas semanas. Una enfermedad que antes era una cosa muy rara. La doctora Eileen estudia de cerca algunos casos como el de este joven con erupciones en la cara y el cuerpo. En un público más de un mes ya tenemos más de 4.800 casos. La prioridad para la vacuna es para personas homosexuales, bisexuales o mujeres transgénero mayores de 18 años que hayan estado en contacto cercano, incluido el contacto sexual con alguien a quien se le haya diagnosticado el virus. El plan también incluye a trabajadores de la salud. Expertos recuerdan que es similar a la viruela y algunos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación de los ganglios, linfáticos y erupciones. El problema es serio para la ciudad de Nueva York, donde en el transcurso de una semana se registró un aumento de más del 120% y las vacunas aquí se agotaron. Es algo muy preocupante porque puede llegar a ser otra pandemia. Cuando el Departamento de Salud dijo el jueves pasado que en este centro estarían repartiendo vacunas aquí en Manhattan, decenas de personas llegaron para obtener una saturando el lugar y terminando con las dosis en menos de cuatro días. Expertos de la Nación esperan que el brote se pueda contener a través de la vacuna, de la que planean tener disponibles al menos 1.6 millones de dosis para finales de otoño. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. El alguacil del condado Béjar, aquí en San Antonio, habla con Noticias Telemundo y nos habla sobre la respuesta del presidente Biden a la carta que él envió después de la tragedia. Javier Salazar está enojado y decepcionado. Urgen soluciones. Tengo aquí una carta dirigida al presidente Joe Biden, la escribió el alguacil del condado de Béjar, aquí en San Antonio. Está frustrado por no haber podido salvar la vida de los migrantes. Y no es la primera vez que le escribe al presidente que hay una segunda y una tercera carta en el mismo tono advirtiendo de la crisis en la frontera. El presidente no le había contestado y hoy hablamos de eso con el alguacil Javier Salazar. No queriendo faltarle respeto al presidente, porque es nuestro presidente, no queriendo ser grosero con él, pero solamente darle a saber que yo estoy desesperado. ¿Ya recibió respuesta? Sí, sí, ya hemos recibido respuesta. Washington nos ha llamado y pues ojalá y vayamos a hablar con ellos. ¿Qué ha hecho mal el presidente Joe Biden? No se han fijado, puesto ojos en la frontera para ver el problema. Y para nosotros nos interesa traerlo para acá, para ver lo que está pasando. En su carta usted dice que el gobernador Greg Abbott se ha aprovechado de esta falta de acción del gobierno y ha tomado esto como una bandera política. ¿Qué le dice usted al gobernador Greg Abbott? El gobernador debería de tener vergüenza de lo que está haciendo en la frontera. No le está ayudando a nadie. El gobernador dice que en realidad lo que pasó con este tráiler, esta tragedia, es consecuencia de las políticas de fronteras abiertas, así lo llama el gobernador, del gobierno de Biden. El gobernador tiene su opinión, yo tengo la mía, que las tácticas de él no están haciendo nada para prevenir este problema. ¿Qué se tiene que hacer para combatir a esos coyotes, esas mafias? Quitarles la oportunidad de hacer dinero, de convertir esto a un negocio. Perseguir a estas personas como lo está haciendo el gobernador ahorita, tratándolos como criminales, tratándolos como animales, ellos huyen de eso y llegan a los brazos de los coyotes. ¿Propone entonces abrir la frontera? Bueno, para mí poner un sistema donde estas personas puedan aplicar permiso para trabajar en este país legalmente. ¿Cómo lleva usted estas historias en lo personal? Me da coraje, me da pendiente. Quiero estar despierto las 24 horas del día para estar yo ahí personalmente protegiendo mi comunidad y no puedo. Entonces necesito ayuda y tengo las esperanzas que estas cartas vayan a acabar con eso. Tres cartas. Hasta hoy Washington le respondió a la alguacil, una muestra más de cómo la política se mete en esta crisis migratoria en donde las víctimas reales al final son personas. Y así vamos, un día a la vez. Gracias por estar aquí, quédese con Telemundo y que tenga muy buenas tardes. Y así vamos, un día a la vez. Gracias.